...de bodas y lo está celebrando con su señora y le gustan mucho las tonadas aquí traigo a padre e hijo de Matanza me han dado un recado aquí tengo a los Murgas en Palma y Cañas Palma y Cañas y a viejo vine por tu guardarraya por donde el poeta haya para su vida un reflejo con dolorín, dolorín, con cano este es el punto cubano compañeros oiganme cantar hoy voy a ver como pejo en la decima mi amor para darle más calor al verso y la poesía para ver si todavía soy poeta y soy cantor con dolorín, dolorín, con cano este es el punto cubano matanceros oiganme cantar en Matanza y en el y en Cua entera Palmas y Cañas mi viejo el viejo que adoro tanto es mi guitarra mi canto mi amor hoy ay ay ven mi viejo este verso es para ti por eso es que le aconsejo que nunca deje su meta que siga por esa beta que esa es mi vida también porque el pueblo sabe bien su calidad de poeta mi viejo ay ay ven mi viejo mi tonada es para ti cuando el poeta le ha grabado al pueblo se hace inmortal cuando el poeta le ha grabado al pueblo se hace inmortal Mere, 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 mare, mere, mere, marmere, mare, mare, marmere, mer, mare, marmere, lo ha cura más de la cuña y su canto un manantial de alegría brotaba, y de verdad. Con su voz desembolmada echa sus cantos a viento, ya se da el paisaje dejando sobre las flores su amor y sus sentimientos oye mira el poeta observador del prestigio y de la ciencia por un lado de conciencia le gana al pueblo su amor con su estilo creador va retando dimensiones y cuando con ovaciones es poder o pueblo para ir guiando se imagina en el reinado de las consideraciones el poeta con sus cosas cuando se haya inato veo el poeta con sus cosas cuando se haya en apogeo es como un rebampagueo de imágenes luminosas Por allá atrás viene con la panola dando en la bola, con la mechita encendiendo el gas. Les trae a todas las rosas la fragancia que lo inspira. Como si su voz guajira llevara en su recorrido el perfume apetecido para el pueblo que lo admira. Con la panola dando en la bola y la mechita encendiendo el gas. Muchas gracias.